La gran noche de Darwin Núñez en la era bielsa, fíjense cómo aguanta esa pelota, cómo la pelea, la batalla y desde el piso alcanza a sacar ese centro marcado entre Marquinhos, todos y ahí alcanza a sacar el zapatazo desde el piso para dejar al Nico de la Cruz con la ventaja mano a mano para convertir el segundo de Uruguay. Fue apenas uno en el primer tiempo, es uno en el segundo y con eso le está ganando con claridad a Brasil y Uruguay después de dos décadas.